Pues prepárate, porque en continuación verás algunas de las golosinas más esquerosas que existen o que en alguna vez incluso existieron en el mundo entero. Pues prepárate, porque estas son 5 golosinas que existieron. Y vamos a presentar la golosina del puesto número 5. Hay chocolates para todos los gustos quizás, ¿no? Pero nunca te imaginarás que existan chocolates con sabor a hamburguesa. Así es, chocolates con sabor a hamburguesa, llamados Every Burger. Se venden en Japón y tienen sabor a chocolate, pero chocolates de hamburguesa. Y lo más increíble de todo es que la compañía anunció que dentro de poco se van a venir nuevos sabores. Se van a venir chocolates dentro de poco a papas fritas y Coca-Cola. Si vos pensabas que solamente existían chocolates sabor de blanco y sabor negro, pues prepárate, porque pronto van a existir chocolates de papas fritas y Coca-Cola. Y ya existen los de hamburguesa. Pero se ve que tuvieron su éxito. Después de todo, actualmente sigue estando en la venta. Puesto número 5. Chocolates con sabor a hamburguesa. El puesto número 4. Quizás los creadores de estos caramelos tuvieron una increíble idea. Se preguntaron qué significaría sentir crear un producto que tuviera la sensación de sentir el mar en nuestro paladar. Pues pensando en esto, se inspiraron en crear estos increíbles caramelos sabor a agua viva. Los llamados hechicen, curarse. Tienen, supuestamente los que los han probado dicen, que tienen un sabor a mar. Y se crearon precisamente con la idea de sentir esa sensación y sabor al gusto al mar. Aunque obviamente el caramelo se llama agua viva, pero la idea es sentirle ese gustito al mar. Las personas que se han aprobado a comerlo, aseguraron que se sentía un sabor muy salado. Un sabor salado y no solamente salado, sino que lo peor de todo es que es agrio. Increíblemente, es difícil tomar fotografías de estos caramelos, si estarás prestando atención a las imágenes. Porque son caramelos muy chiquititos. Pero créanme que tienen un sabor demasiado fuerte. Y como es solo un puñado de ellos, créanme que lo primero que vas a querer hacer es ir a agarrar un vaso de agua y tomarlo. Y tomarlo lo más rápido posible para sacarte ese mal sabor a boca. Aunque muchos sin embargo lo han comido. Y no les ha caído tan mal después de todo. Número 4 Bueno, el puesto número 3. Creo que este sí te puede llegar a caer mal. Hay gomitas de todas las formas y de todos los colores, quizás. Gomitas frutales y gomitas de mentas. Pero lo que no vas a poder creer es que existan gomitas que tengan sabor a vómito. Así es, gomitas con sabor a vómito. ¿Cómo viene este producto? Bueno, precisamente como verás en las imágenes, viene en una bolsita y está el dibujito de un niño. Dentro del paquete no solamente vas a encontrarte unas gomitas, sino que te vas a encontrar con una sustancia gelatinosa. Simulando lo que vendría a ser realmente el vómito. Todo un detalle es que tienen estas gomitas que tienen sabor a vómito y que se ubican en el puesto número 3. El puesto número 2. Obviamente, si hay una golosina, que estamos de acuerdo en mi opinión, si hay una golosina riquísima, son esas golosinas chocolatosas. Yo creo que el chocolate es el mejor sabor. Ojalá que en todos los casos, en todos los sabores de chocolate, fueran iguales. Pero créeme que este caso no creo que sea la excepción. Lamentablemente, quizás acá nos iremos al otro extremo. Si vos que sos mamá, alguna vez le has cambiado el pañal a tu chiquito, o incluso vos si sos un nene chiquito, pues no creerás que existan estos increíbles chocolates con sabor a caca de bebé. Y no creerás de la manera que vienen. Tienen forma de caca de bebé y vienen envueltos increíblemente en un pequeño pañal. Oh sí, en un pequeño pañanal. En un pequeño pañal. Así como lo estás escuchando. Vienen envueltitos los chocolatitos en un envoltorio de forma pañal. Y su nombre, su nombre se llama Chocacaca. Y para más información, son originarios de Japón. Aunque también en China, en teoría, también lo han creado. La verdad, muy increíble. Puesto número 2. Y si el puesto número 2 te dejó medio extraño, pues prepárate porque el puesto número 1, cuando lo escuches, te va a dejar sin palabras. Y es cierto, hay caramelos de todos los tamaños, de todas las formas y de todos los colores. Pero no creerás los caramelos que te voy a nombrar y que están en el puesto número 1. Los creas o no, llegó el momento de presentarte los caramelos sabor a esperma. Así es. Estos caramelos que son de color blanco y que increíblemente contienen sabor a esperma. Su forma es una forma ovalada, intentando imitar a la forma del espermatozoide. Pues créeme que no ha visto personas que se haya atrevido a decir qué sabor tienen estos caramelos. Nadie se atrevió a decirlo. ¿Tú estarías dispuesto a probarlo? La verdad que lo dudo mucho. Y créeme que no sé en qué estaba pensando la gente que creó esto. Pero las cuestiones que existieron y se vendieron en su momento. Y por eso se ubican en el puesto número 1 de las golosinas más asquerosas que existieron en el mundo. Dale me gusta a mi página de Facebook del video Jesús Mati para suscribirte, para estar atento a mi actualización de mi canal de YouTube. Y también lo podés hacer mandando solicitud a los videos de Matías Jesús Cabrera. Suscríbete a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera para ver más videos así. Les mando un gran saludo para todo gente y nos estamos viendo. Saludos para Raúl Bosco y Miguel Rosas que está pendiente a todos mis videos. Ahora sí, un saludo grande para todo gente y nos estamos viendo. Buenas noches.